Hola, este sitio es muy famoso, se llama Ojos del Diablo, aunque realmente se llama Arcos de Llanegro. Está ubicado cerca del pueblo de Oriñón, en Cantabria. Quiero presentaros este bonito arco llamado Diablo. Aquí hace bastante viento y el drone se mueve un poco. Voy a enseñároslo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!